Sí, hoy en día esa pregunta tal vez ha cambiado de sentido, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en la repatriación de tantos... Bueno, el tema es que con la cuestión de... Tenés un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenés un tipo como Paenza que vende libros a cagarse con matemáticas, ¿no? A ver si lo encuentro. Me ha cambiado mucho la cabeza de mucha gente, no toda, no toda, pero hay mucha gente que hagan... Ayer una persona, no viene al caso en Twitter, decía, ¿qué cosa mi padre? Hay situaciones que no te las están blanqueando y que no son pavadas. Está el conspirativo que es tan cristianista que está convencido de que es un boicot contra el gobierno, decía su hija. Sí, eso es lo que está en Twitter. Acá está. Esto... Uh, más cartas de Jean Bernard. Esto del Madero Plaza, Bueno, me imagino un viejo... Yo conocía... Donde están las... Tres, cuatro meses... Las diferentes situaciones que yo investigué y ciertos montos, donde aparece curiosamente Díaz. Ahora te lo voy a explicar. Vas a ver cómo es el tema. Buen... No.